Buenos días a todas y a todos, muchas gracias por atendernos y asistir a este acto al que os hemos convocado para presentar públicamente las 10 propuestas finalistas del concurso internacional Bilbao-Vizcaya Branding. La nueva marca Bilbao-Vizcaya, aplicable también solo para Bilbao o solo para Vizcaya, como digo, representará la imagen de la ciudad y el territorio en el exterior y solo podrá funcionar si nos identificamos con ella. Hace tres meses y medio, aproximadamente, el 24 de mayo, presentamos públicamente en el Palacio Euskalduna que poníamos en marcha un concurso de carácter internacional, porque de hecho se han presentado 84 propuestas, propuestas que han venido de México, de Holanda, de Argentina, de Alemania, de Chile, de Grecia incluso, así como del propio Estado español y, como no podía ser de otra manera, propuestas que también tienen el sello vasco y el sello de Vizcaya. El voto del jurado será hasta un máximo de 80 puntos y el voto de la ciudadanía sumará los otros 20 puntos restantes hasta alcanzar los 100. Por ello, y desde hoy hasta el 30 de septiembre, todas las personas interesadas podrán votar su propuesta de marca favorita, aquella que más les guste entre la diez finalistas. La votación se realizará a través de este documento y será presencial en este stand. Esan du, Juan Felizek ere, gugnaidogu herritarren partaideza bat, eta horregaitik jarri ditugu, hemen daustazuten, bueno, ba, erakust leio hoiek, nun ikuntz daitezkeen markak, proposamenak eta baita bostaketa egin ere. Además, no ocultamos que Bilbao-Vizcaya pretende ser la entrada al mundo vasco. Queremos que, de alguna forma, seamos la puerta de entrada a ese mundo vasco que se extiende más allá de nuestras fronteras territoriales. Queremos que tenemos capacidad para hacerlo, que podemos ofrecer muchísimas cosas y queremos situar al territorio y a su capital en ese entorno, en esa plataforma de salida. Una marca no es solamente un logotipo o un eslogan. Define quiénes somos, determina la reputación de una ciudad y un territorio. Construye su imagen en el exterior, consolida su fuerza competitiva en el mundo y cohesiona la comunidad local en torno a un proyecto común. El branding es hoy una herramienta imprescindible para el desarrollo y el crecimiento de Bilbao-Vizcaya. Aumenta imprescindible para el desarrollo de Bilbao-Vizcaya FURA CLARberra Aumenta imprescindible para el desarrollo y el crecimiento de Bilbao-Vizcaya, Al pixelgo es hoy una herramienta imprescindible para el desarrollo y el crecimiento de combiningos básicamente.